Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal, y hoy al vídeo del Mock Trial, un modo de juego que sinceramente me parece el más interesante del juego, uno de los más rejugables, y el cual os recomiendo darle muchísima caña. Obviamente, una de las razones más interesantes para darle este modo de juego es básicamente el ranking, con el cual vais a poder conseguir, tanto en un ranking como en el otro, una cantidad de tickets bastante jugosilla. Recordadlo que es independiente, es decir, tú puedes rankear en uno de los Mock Trial en Rank 1 y en otro de los Mock Trial en Rank 2, y vas a conseguir las recompensas de ambos modos, lo cual realmente está súper, súper, súper bien. Con lo cual, pues bueno, tendréis que topear en el ranking de nuestro querido amigo Stain, y tendréis que topear en el ranking de nuestro querido amigo Kirishima. Sigo pidiendo, por favor, a los desarrolladores del juego que esto sea común, que este modo de juego tengamos uno cada mes, por favor. ¿Cuándo salió la primera vez el primer Mock Trial de este? Fue el Mock Trial de Momo y de Deku, lo tendría que mirar en el juego. Antes me han mencionado por el chat Yonki que hace ya como seis meses, ¿no? No, como seis meses, perdón, como tres meses. Podría ser, hace ya bastante tiempo que apareció. Yo creo que es algo que tiene que aparecer, pues básicamente ya. Pero bueno, lo importante, es relevante el hecho de que vayáis cumpliendo las misiones diarias y los objetivos diarios de este modo para poder rankear lo más fácilmente posible. Para ello, importante, el tema del trial pass, tampoco es que sea tan relevante, pero aquí vais a tener recompensas que iréis complementando básicamente sin querer mientras vais completando las que son realmente importantes para poder rankear, ¿vale? Así que simplemente es ir entrando aquí para ir haciendo las misiones diarias, las misiones semanales, las misiones de challenge, que también son las generales como tal, para ir consiguiendo todas las recompensas. ¿Por qué han metido aquí a Izawa? Realmente no lo tengo del todo claro, pero han metido aquí a Izawa. Las recompensas del pase free to play son las de arriba y las recompensas del pase pay to win, las de abajo. Ya lo dije en el vídeo en el cual os mencionaba la aparición de este evento. No os recomiendo comprarlo. Y por último, como tal, está el Mock Trial. Primero, Normal Mode. El Normal Mode es el modo de juego en el cual tenemos que entrar a pasarnos esta stage que nosotros mismos podemos seleccionar tanto el personaje que vamos a utilizar como la dificultad para conseguir los bufos que luego se quedarán fijados en nuestro personaje para hacer el Endless Mode. Así que sin más, lo que tendríamos que hacer nada más entrar, os lo voy a enseñar. Podemos resetearlo las veces que queramos porque esto también es bastante interesante de cara a conseguir los bufos que nos interese. ¿Por qué? Porque imaginaos que yo lo que quiero es jugar con Stain, ¿vale? Entro nada más a empezar y nada más a empezar en la tienda veréis que hay unos cuantos bufos que vais a poder comprar, ¿vale? Estos bufos van a marcar mucho la cantidad de cositas que vayáis a poder conseguir. Por ejemplo, el efecto de la Q tal. Pues a mí esto ya no me interesa. Básicamente porque Stain la Q no es lo más relevante, no es lo más interesante. Así que lo que tendría que hacer es simplemente salir de aquí, darle a Reset y entrar de nuevo hasta que pueda conseguir un bufo en la tienda que realmente me interese. Conforme vayáis avanzando, conforme vayamos avanzando en este modo de juego y demás, vamos a poder conseguir con mayor facilidad bufos raros, ya sean bufos legendarios o bufos épicos. De hecho, ya me ha mencionado también Yonki que más adelante, conforme vayáis comprando las mejoras de este modo de juego, que para eso es importante que le deis caña todos los días, nada más empezar, en lugar de que este bufo sea azul, pasará a ser épico y al final pasará a ser legendario. Así que empezar directamente con un bufo legendario, con ya la chance de comprar el segundo por aquí, es realmente increíble. Por ejemplo, este estaría bastante bien, de hecho este es uno de los bufos que vamos a buscar y con Stain en particular os recomiendo que busquéis tanto este bufo como el otro. Hay dos bufos de la E, el bufo 1 y el bufo 2, estos son los prioritarios para hacerte una muy buena run con Stain. Así que a darle caña y estos serían los bufos que tendríais que buscar. Conforme vayáis adentrándose en lo que vendría a ser el normal mode, iréis avanzando, iréis avanzando, iréis consiguiendo cada vez que derrotéis a uno de los enemigos, un bufo más y moneditas, las cuales vais a poder canjear en la tienda. Sin más, no hay mucho más que mencionar, es bastante sencillito y finalmente cuando lo derrotéis al boss final, también tendréis sí o sí garantizado un bufo legendario. Insisto, conforme vayáis avanzando, conforme vayáis comprando estas mejoras que están por aquí, los bufos que vayáis consiguiendo serán cada vez más poderosos, serán cada vez más interesantes. Para conseguir estas mejoras tenéis que conseguir los tickets, los tickets diarios que podéis conseguir suben hasta 8000, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, estos son los tickets diarios máximos que podemos conseguir y los vamos a poder conseguir de una forma mucho más sencilla en el Endless Mode. En el Normal Mode se consiguen muy poquitos, pero lo que os recomiendo es que como hasta dentro de bastantes días no vais a poder tener todas las mejoras desbloqueadas, es decir, todo esto que estáis por aquí, que estáis viendo por aquí, no lo vais a tener desbloqueado. Lo que os recomiendo es que no os curréis mucho el modo de juego en los primeros días, simplemente entrad al Endless Mode con una cantidad de bufos X, las que hayáis conseguido y ya está. Le ponéis el auto y hacéis la cantidad de bufos o la cantidad de puntos que buenamente podáis. ¿Por qué esto? Pues básicamente porque no es relevante lo que vayáis a poder conseguir a estas alturas del evento. El evento ha salido hoy, no sé cuándo subir este vídeo, seguramente lo subiré el día siguiente, pero el evento ha salido ahora y tenéis todo un mes para farmearlo. En ese mes vais a poder conseguir bufos mucho más tochos cuando entréis a jugar en los Normal Mode, ya sea sobre todo en las dificultades más altas. Así que mi más sincera recomendación es que tengáis calma, que tengáis paciencia y poco a poco vayáis farmeando diariamente esos 8000 tickets para que cada vez los bufos que consigáis en el Normal Mode sean más fuertes y más interesantes para luego poder hacer una mejor performance en el Endless Mode. Y el Endless Mode es lo que estáis viendo por aquí, unas oleadas constantes de enemigos, un total de hasta 25 oleadas y tenemos un contador. Ese contador va a estar bajando cada vez más hasta que nos quedemos sin tiempo o básicamente hasta que acabemos con todas las oleadas. Ya os digo yo que al principio es totalmente imposible llegar a las 25 oleadas, pero bueno. Así que no hay mucho más que mencionar realmente, vamos a echarnos juntos esta run en auto para que veáis que es bastante relevante el hecho de farmear este modo de juego para poder conseguir los tickets diarios, porque en el Normal apenas se farmean y es la forma más sencilla de hacerlo. Luego ya más adelante, cuando vayamos a por runs en particular, con ciertos bufos que creamos que realmente son los óptimos para nuestros personajes, pues ahí ya nos lo curraremos bastante más para intentar hacer el máximo año posible, ¿no? Pero mientras tanto no, mientras tanto es full farmeo. Mientras tanto os aviso que estoy en directo, de hecho está el chat por aquí, me está felicitando la gente que hoy es mi cumpleaños, ya lo sabéis, lo dije en el vídeo de ayer, así que muchas gracias por las felicitaciones. Muchas gracias Pau, muchas gracias Curve, de verdad os lo agradezco muchísimo. Estamos aquí grabándonos unos cuantos videitos, vamos a ver que... Bueno, unos cuantos, al final solo uno. Lo que tengo también es muchas ganas, ya que realmente ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que se acabe esta run. Tengo muchas, muchas ganas de que entren, bueno, de que entren no, de probar los cambios del PvP, que aún no los he probado. Le tengo que dar bastante caña. Ya no será mi cum cuando vean esto, eso es verdad, ¿eh? Será el día de pago, es cierto. Muchas gracias Clawe, muchas gracias por las felicitaciones chicos, de verdad os lo agradezco mucho, muchas gracias Míker. Os lo agradezco un montón. Estamos aquí arriba, esa es. Ya sabéis gente que si os queréis pasar por el canal de Twitch, se agradece muchísimo. Popero, muchas gracias por las felicitaciones. Feliz cum, Bobo, feliz cum. Ya que desoblan. Un saludito, Jera. Pero bueno, ya os digo, aquí estaremos en directo prácticamente todos los días. Le daremos un poquito de caña al Moktrayal. Ya sabéis que os podéis pasar para farmear también con nosotros los hubs, que últimamente no los estamos haciendo, pero porque tampoco estamos jugando tanto al My Hero. Pero volveremos, no os preocupéis. Estamos haciendo cosas más aleatorias de vez en cuando. De hecho, otro día me puse a jugar al Minecraft en directo. Que la verdad que lo estoy jugando mucho últimamente y lo echaba de menos. Oye, Stein, que el enemigo lo tienes detrás, pedazo de retrasado. Bueno, bienvenido, José, ¿cómo estamos? Sí, literal, literal, sí. Podría serlo. Pero bueno, nos queda... ¡Ah! Aumentó el tiempo. Venga, va, a ver si conseguimos... Obviamente, a mayor número de rondas que nos pasemos, mayor número de tickets entiendo que conseguiremos, ¿no? De una sola tirada. Imagino que sí. Así que, pues bueno, si queréis tryhardear, podéis tryhardear. Pero es más relevante o menos frustrante, yo creo, que simplemente le deis al auto y lo hagáis unas cuantas veces y os despreocupáis. Tampoco es tan preocupante. Mucha cara a mí que... Ya os digo, no creo que ahora mismo tryhardear este modo sea algo... Que os recomendaría, vaya. Así que, sin más, terminamos el modo. Como veis por aquí, conseguimos 300 tickets. ¿Solo? Pues definitivamente es algo lento lo de conseguir los 8.000, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Bueno, a darle caña. Así que, ahora sí que sí. Después de darme cuenta de la cantidad de tickets que dan, que dan muy poquitos, pues ahora sí que sí lo dejo 100% en auto. Así que nada más, a darle caña, gente. Normal mode, Endless mode. Un juego muy de juego súper, súper chulo. Que os recomiendo darle caña. Kirishima es más difícil. Y el Stain, pues obviamente es algo más sencillito. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!